Una de las mejores maneras de aprender inglés es youtube.com y vamos a poner el título de una canción que me gusta a mi, never gonna give you up lyrics, lyrics son las letras de la canción, también podéis poner subtitulo, pero subtitulada en español no quiero, subtitulada en español e inglés mejor, lo que es y lo que significa, lo que es una lástima es que no vais a escuchar la canción, yo como que voy a cantar. Tienes 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 Gracias. 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 Espera. Pues os los pasáis bien, aprendéis ingles. ¿Qué hace el pato? ¿Qué hace el perro? ¿Qué hace el no sé qué? ¿Qué hace el zorro? Bueno, what does the fox say? ¿Qué quiere decir esto? What does, qué? Das the fox say, lleva el das, que es la persona en el tímulo, te pones es, the fox say es el sujeto y say es el verbo. Con eso es imposible que te olvides del presente simple en interlativa en inglés. What does the fox say?